La casa está preciosa, buen patio, buen patio. Miren que casa más linda, ese patio, la cocina, grande, todo. ¿A qué había un perro? Sí, había un perro, pero yo salí de él. ¿Deben dejar de coger eso? ¿Saben por qué salí del perro? Porque tengo otro perro en esta casa que me tiene harto. ¡Están en dormir! Miren, oye, oiga cómo es. ¿Tú ves ese que está ahí? Ese que me está motivando a vender esta casa, la mía, porque ya yo no sé cuánto más. Bueno, bueno, pues miren lo que nosotros... Miren lo que está pasando, miren, ese tipo que está ahí, desde que estábamos a la 27 con San Martín, me llegó a la casa, con una gallinita de la que se pelan como los tigres, y una mierda de abeja chiquitina. El primo, miren por tres días, ella tiene 21 años aquí. Ah, bueno, miren, el problema de nosotros sería entonces hacer la transacción de la venta. Teníamos que ir al banco. Porque yo lo que quiero salir... ¿En qué banco usted tiene su cuerpo? Yo, en cualquier banco. Miren, desgraciado, yo lo que quiero salir de ti, ¿eh? Porque ya tú me tienes harto. ¡Harto tú me tienes! ¡Pero hay una bonada! Claro, por eso mismo, porque no hace nada, por eso que va a vender la casa y lo voy a dar por lo que sea. Perdón, perdón, lo de él, olvídese. Yo me encargo de él. ¿Seguro? Vamos a hacer la transacción. Vamos a hacer la transacción. Te va de aquí, voy a vender la casa. Fata yo, a ver qué tú vas a hacer. Pero, por Dios, primo, el primo va a vender la casa barata para salir de mí. Pero yo no entiendo por qué es que sale de mí. Si yo no hago nada. ¡Primo! ¿Qué pasa? ¿Mira quién es? ¡Oh! ¿Y tú no te vayas para afuera? ¿Eh? ¿Tú dices que te vayas para afuera? Estaba en Puerto Rico. Ah, bueno. Estaba en Puerto Rico y llegué ayer. Llegué no, me trajeron. ¿Deportado? Ah, hay que... Fue ver lo que te traje. ¿Dónde lo que te traje? ¿Son caros? Ojo, como que sí caros. ¿Cuántos? Me costaron 1500 dólares. Me costaron, no. Yo se lo pedí a un tipo. ¿Me lo pediste? Se lo pedí, no. Yo le dije que me lo diera. ¿Y verdad? Le dije que me lo diera. No, yo lo traqué. Porque no se lo traje. Yo lo traqué. ¿No se hizo un atracado? Te lo traje a ti. Ah, bueno, pues está bien, gracias. No, entonces, lo veo, entonces. No, 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 pommelo, pommelo. Es que yo me canso mucho poniéndome un hotel. Ay, 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 ay. Un hotel lindo. Ay, ay, ay. Ay, mira, dime. Ah, pues tú sabías mi, 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 mi. No, pero eso no me ruere. Yo no sé que tú fuiste que me ayudaste ahí. Y mira que me gusta el número 5, pero eso no es de que yo canso. Está bien. No, 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 espérate, espérate. Amárame los cordones, porque yo... Ah, pero ven acá. Es que me canso amarrándome los cordones. Ay, Dios mío. No, no, pero tú no puedes así tan agradable, luego, ¿no? Es que la mano me cansa, yo no hago nada. Desde que yo era chiquito, ¿tú sabes lo que dijo mi mamá? ¿Qué te dijo? Nada. Mi mamá era para ganar que yo. Me quedan bonitos. Me quedan bonitos. Entonces, tú lo que vas a hacer, como ya tú tienes esos tenis puestos, para que tú hagas ejercicio en el Palacio de los Deportes, le dé diez vueltas así. ¿Cómo? Le dé diez vueltas al Palacio de los Deportes. No, 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 no. Oye, interesante. Me alegra mucho. Se vio el negocio, fatal. Está embrumante, va a tener que irte para tu campo. Hermano, yo quiero preguntarle algo que no le dije. ¿Por qué esta casa tan bonita que usted no tiene problema económico? No, ninguna. ¿Por qué usted la va a vender? Yo la voy a vender porque eso es fatal, yo quiero salir de él porque él no quiere moverse de ahí. Todo el tiempo, 19 años en ese mueble y no se ha movido nunca de ahí. Yo no salgo de aquí para ni nada. Pero ella va a tener que irte para el campo porque yo se la acabo de vender a él. Así que vete, recorre tu pueblo y te va con tu... No, no, mi amor. ¿Que no de qué? No, déjame ese tipo ahí, que no se mueva. Ay, ¿por qué, mi amor? Si yo no quiero que él esté aquí. Además, total, yo te la vendí por eso mismo porque no quiero que esté aquí porque él no quiere salir de ahí, de ese mueble. Como lo que pasa es que yo viajo demasiado y no voy a dejar esta casa sola, usted me la cuida. No se me mueva de ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuánto, qué demonios, que yo voy a salir de esto que me tiene jato? Ni así me eres. Soy sereno. ¡Lanfipio! ¡Jaro! Yo ser el gran cacique de Picapiedra y decir cosas que tribu quiere decir pero no poder, como esta. Decirlo a los distribuidores de leche y de jugo del desayuno escolar, que ellos no saber por qué desayuno está intoxicando niños, si ellos hacen las cosas bien, que ellos pensar que eso dañarse en las escuelas. Y yo preguntarle a ustedes, señores caciques, distribuidores de leche y jugos de desayuno escolar, azaroso, ¿por qué no beberse usted de una para ver si es bueno? ¿Usted cree que está benito? ¡Vale! 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 ¡Gracias!